Le vamos a mandar a Javier Rosas y después le vamos a mandar a Fudo Boca y al departamento. No hay más, no hay más. ¿Qué es lo que ha hecho? Yo considero que esto es una obra buena, que hay que esperar en tiempo. Cuando Garzón hace años hizo leer y acabieron con estos inconvenientes, nosotros en el cabildo hablamos de educación. No a los gurises, gurises son los que más rápidos saben adaptar a esta. Le preocupa a la gente mayor que cruza fuera de los semáforos y hubo que hacer un vallado parte de la contestación de por qué se están calificando los otros. Si hay que hacer un vallado o algo de día para la educación que hay, ahí es que se desacarece. Bueno, lo que quería expresarle, el señor Rosas y Timba, era expresarle que, capaz que no lo escucharon, pero nosotros por lo menos en el Consejo de Vecinos hemos estado fácil y admitido a la vocatoria. Nuestras, había la casa salvada, no un mínimo de ocho veces, y ya he empezado a escuchar y estar escuchando. Segundo, cuando vine a llamar a los directores que ellos serán bien expresas las cosas, voy a decir de las pequeñas demandas que siguen desistiendo, les sigan. Porque parte de la condición de esa reunión, a mí me hicieron llegar los problemas, están casi solucionados por un 90% de los inconvenientes. Pero, es verdad, gente de banda de 174, va por la realidad de Zika, la frecuencia y la ventura que vivo yo, porque soy un consumidor de dóminos, es bastante, lo contaremos con una anécdota. Yo me apunté a tomar el oído, perdí uno, y una vecina me dice, hijito, no te preocupes, que ahora viene por mí, después de la implantación, de la salida directa de los barrios. Y, bueno, de lo que quería hablar, que el programa no lo dice la educación vial, sino a las personas mayores, que se quitan cosas fuera de los lugares indicados, y las montas que se tiran entre los recorridores de agua, entre los lingotes y esos amarillos, bueno, y van a tener a ser pacientes. Desde ya los vecinos, que quieran participar, bajo el perfil, que los directores nos escuchen, todos los días nos acompañan a los miembros de China, y todos los miembros de China, y a 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 los miembros de China, es una comisión que no le niega la participación de nada. Muchas gracias.